La Comisión de Deportes Para que tanto el sector civil, tanto como los funcionarios de esta casa y demás funcionarios puedan estar al tanto de lo que tenemos como legislación deportiva. Las clases son virtuales de formato Zoom, son llevadas en la SND, la Secretaría Nacional de Deportes, y nos ponemos en contacto, en este caso con la Secretaría Nacional de Deportes, la Academia Legislativa y esta comisión para iniciar las clases en cuanto a nuestra legislación deportiva. La Comisión de Deportes La Comisión de Deportes La Comisión de Deportes La Comisión de Deportes